Barcelona que se va a la cocha a la Tacunga para medir a Espoli, tremendo partido señores, se anuncia probablemente el reentré de jugadores como el Rolly Zárate y como Marcos Mondaini. Barcelona retornó a las prácticas luego del empate a dos tantos con Deportivo Cuenca en su casa, pensando ahora en lo que será el choque contra Espoli a efectuarse este miércoles en el estadio La Cocha de la Tacunga. El delantero Marcos Mondaini ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico y podría reaparecer ante los policías. Pablo Palacios y Cristian Lara esperan volver a ser titulares. Para eso creo que se trabaja para ganar siempre, pero no todo sale, entonces hay que seguir adelante y el nuevo partido es esto. ¿Cuál es el cuidado? Es complicado, complicado siempre en altura, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro, nuestro juego y buscar ganar. ¿A recuperarse la tacunga? Sí, vamos a ir a buscar sus puntos, como lo vamos a salir a la semi en todas las canchas que se pueda ir a jugar, así que nada, pensar en que el día miércoles irá a hacer un gran partido y poder ganar tres puntos. ¿Hay mucha presión quizás? Sí, tranquilos, trabajando por mejorar, por ir paso a paso y por que el equipo rinda lo máximo y pueda estar en los primeros lugares. Barcelona volverá a trabajar este martes, práctica en la que definirán la alineación titular. El cuadro torero viajará hacia la tacunga el mismo día del partido. José Los Sánchez, Canal 1, tu pasión, tu canal.